No solo es emprendimiento, es el comienzo de un círculo virtuoso en el corazón de la provincia de Arauco. El programa Banco Ganadero Ovino del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria CITA de la UCSC entregó planteles ovinos a 14 familias mapuches para que inicien una producción de ganadería menor, iniciativa que se realiza por segundo año consecutivo. Nosotros entregamos siete ovejas preñadas por familia o por mujer. Este año, en diciembre, ya van a tener una producción de al menos 12, 14 corderos. El programa ha permitido a la universidad desarrollar una iniciativa concreta de apoyo al desarrollo de la provincia. En este sentido, el gobierno acogió la idea de generar un plantel ovino en la zona como parte del programa de desarrollo integral Arauco Avanza. Pero aquí ha coincidido que estamos también nosotros como universidad cumpliendo el sueño, cumpliendo el sueño de poder ayudar, de poder colaborar, de ser un real aporte al desarrollo de la provincia de Arauco desde dentro. Nosotros hemos planteado un proyecto a la presidencia de la república, que significa que 270 familias de la provincia de Arauco, es decir, desde La Araquita hasta Tilúa Sur, de las siete comunas puedan ser beneficiadas con este proyecto. En la ceremonia, efectuada en el Fundo Peleco de Cañete, participaron autoridades universitarias, locales y representantes de la Fundación Culcul, entidad con la que se definió a las familias beneficiadas. La lana de este animal nos sirve mucho a nosotros, para desarrollar los tejidos y seguir haciendo la cultura mapuche. Nunca había tenido un aporte ni una ayuda. Y le doy gracias a Dios y a la gente que hizo estas gestiones, y todas estas personas que están atrás de estos proyectos, muy agradecidas. Y me gustaría que lo siguieran haciendo, porque hay gente, mujer como yo, esforzadora, hay muchas. El proyecto contó este año con el financiamiento de la UCSC, y las perspectivas son positivas para esta iniciativa que podrá ir creciendo y apoyando a más personas. Muchas gracias.